Cientos de maestros y académicos agrameados al sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit marcharon la mañana de lunes desde la máxima casa de estudios rumbo a Palacio de Gobierno en exigencia a un mayor presupuesto federal para la universidad, ya que tras anteriores declaraciones del rector existe temor de que la solución actual sea temporal y solo alcance para cubrir las necesidades de seis meses. El secretario de Espaguán, Carlos Muñoz, dijo que entre los objetivos de la marcha destacan las exigencias a los gobiernos estatales y federales para que otorguen un mayor financiamiento a la máxima casa de estudios. Estamos hoy ocupando el lugar, el penúltimo lugar ya del ranking de los salarios nacionales, el penúltimo lugar. Eso no es congruente con el puesto que tenemos en el ranking nacional de la universidad que ocupa el 30º lugar. No hay congruencia, no se cubre el esfuerzo de los maestros que han ido a estudiar doctorados, que pertenecen al sistema nacional de investigadores, que han con su esfuerzo pagado maestrías. Esa misma mañana, la Espaguán entregó una petición al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado de Nayarit, Jorge Segura López, donde se estipula un apoyo emergente para la máxima casa de estudios. Para Focatv, Kenia Carrillo.